¿Una versión sin censura de forma gratuita? Pues bueno, te explico cómo. Simplemente te venís aquí abajo en la descripción del vídeo, imaginemos que quieres ver esto. Y como podéis comprobar, solo hay un contador aquí porque YouTube y el copyright no se llevan bien. Así que me he abierto un Patreon público, de acuerdo, aquí abajo encontrarás siempre el link, donde puedes verlo de forma gratuita para todo el mundo. A cambio, ¿qué te pido? Bueno, si te apetece y quieres, puedes dejar un like en el vídeo, un comentario si tienes ganas, y ya si eres multimillonario, puedes apoyarme haciéndote mecenas en Patreon o eligiendo tú mismo tu propio anime. Eso sería todo, gente. A disfrutar. Gente. Vamos a vernos capítulo doble de Undead Unlut. Capítulo 17 y 18. Después de la terrible tradición de uno de los miembros, que resulta ser el líder de, justamente, los Nemesis, y que Tatiana, la pobre Tatiana, haya tenido que ser de nuevo traicionada, también, para ella ha sido una doble traición. Veamos cómo nos ponen toda la pichadura, ¿eh? No, no. Pues eso. Al lío. Uh, se puso grande. Espérate. Que todo pinta que vamos a acabar viendo el Ragnarok más pronto que tarde, ¿no? Eh, eh, eh. No hay cosas raras, ¿eh? Yo creo que el Ragnarok nos lo vamos a comer, ¿eh? Como veis, estoy teniendo problemas muy graves. Ahí está bien, ¿no? No hay cosas raras. esto puede acabar con más muerte eso ya lo veremos a ver esto va a ser un clásico traición dentro de traición o sea está haciendo esto por el bien no porque sabe que hay unos poderosos contrincantes y prefiere ser él quien los tenga bajo control depende de los que los muertos que veamos ahora mismo si hay muchos sacrificios porque si no hubiera pegado ahí sabes hubiera cuando las ha pillado con el efecto sorpresa y con el mouse que parece un nifrit tenía a ya fuko tenía gente ahí a sabes que puede hacer bastante daño y no lo ha hecho se ha ido sabes eso también para enseñarle a esta gente que tienen a este enemigo también que lo tengan en cuenta bueno o realmente cree que no pueden matar a dios ellos y quiere utilizar todo lo que tiene en su poder no es que no lo ha hecho no también lo ha hecho el otro no 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 Gracias. Ahora. No, sigo sin escuchar. Espérate un momento. Llevo todo este rato con el Spotify sonando. No me he dado cuenta. Pues aquí podría haberle atacado, ¿sabes? La tiene rota, completamente indefensa. Aquí podría haber acabado con ella. A esta también la tiene herida con la guardia baja, ¿sabes? Que no los haya atacado aquí es raro. Gracias. 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 La suerte puede ser para todos. gracias. Gracias. Lo ha embalado, eh. por la cara por la cara oh no no espero no siguió las órdenes eso puede significar dos cosas una buena y una mala probablemente sea la mala no espero no espero Gracias. Menos mal, que se quedan quietos. Ah, y se puede curar las piernas, o sea... Vaya. ¡Tatiana! ¡Ese momento, Tatiana! Tiene que tener una debilidad por algún lado, no puede ser tan roto. Es como si,age en su Cuba, y generaс США. Entonces launtad deelecció, qué es lo que se llama la llamada, es un discurso más es un discurso. Tiene que tener parte antibody control, es un discurso en una pesquilla y el delantero que tiene unaubs Ay, veamos entonces qué coño está haciendo Tatiana Se va a morir Tatiana, tío Tatiana se va a sacrificar Por Billy a lo mejor Van a matar a Billy y se va a poner en medio Por eso mismo Pues claro que sí No hace falta preguntarlo Acaba de pasar Acaba de pasar hace unos minutos Madre mía, se viene un momentazo creo No No hace falta preguntarlo No hace falta preguntarlo Porque ella no quiere hacerlo No hace falta preguntarlo 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 4 para que para atrás joder estaba muy lento muy muy lento o sea empezó con 1 y con 2 víctor y quién es tú vale voy a hacerlo más manualmente porque si no va muy lento claro estaba este señor ah Gina no si no este quién es y se enfrentaron a este tipo también supongo que en el anterior reinicio al estar en contacto con el libro seguramente pero esta quién es esta es la que es ahora la jefa no no ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Pues se ha escapado y no ha habido muertos A lo mejor no os habéis dado cuenta Pero Billy nos ha traicionado a todos Gracias, esa reunión era importante Menos mal que lo has dicho, jefa Ya te digo que continuará justamente ahora Toma ya más radio todavía ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Arc Arc de Arca, ¿no? Imagino Tremendo boquetón ¿Qué es lo que está pasando? 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 es lo que yo esperaba muerte y destrucción bueno y Foucault que está teniendo Foucault va a tener mucha información ¿sí? Gracias. 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 Vaya. Ahí sí, te sorprendiste poquito. Esto, esto, sí. Gracias. 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 Claro, es como si fuera al revés. Todo lo que va ocurriendo hacia la otra dirección. Veis, aquí le ha dicho lo de ARC. Una información que no tenían. ¿Por qué se la ha dicho? Te lo ha dicho para que sepan, para que hagan preguntas. Mirad mi pelazo. Y ahora repetírmelo. Vaya. ¿Y por qué tú lo sabes? ¿Por qué mantiene los recuerdos? Corten la corbata. Corten la corbata. Corten la corbata. como que sus almas se superponen y se van haciendo más poderosos buena pregunta gracias ¿qué es eso, amiga? un arca donde guardar los recuerdos para cuando el bucle empiece a poder recuperarlos o un arca donde te puedes meter tú directamente bueno, porque los años pasan tienen que ser los recuerdos tu mente menos él hostias interesante o sea, los meteoritos son la antigua Tierra eso explica por qué hay antes de que hubiera una galaxia claro no lo había mencionado por deciros, es una contradicción muy obvia el hecho de por qué hay meteoritos y no hay galaxia claro, son los trozos son los trozos de la Tierra de antes interesante interesante ¿y por qué? significa que el poder de Fuko está muy relacionado con o es parecido al poder que puede tener Dios no no Gracias. Bueno, y encontrar el arc. Aquí alguien ha hecho cochinadas. No sé quién es Andy. ¿Andy es la personalidad derivada? Es la misma persona en un bucle. Claro, al regenerarse hay dos personas. Y él es alguien totalmente distinto, ¿no? Está calmada, ¿eh? No sé quién es. No sé quién es. No, no, no. Ah, por eso él tiene la sensación de que no muere nunca, ¿no? O sea, que lleva mucho tiempo Ivo. Pues nada. Ah, por Diosito. ¿La reacción más normal que hay que tener? No te hagas el araquili, no hace falta. No te hagas el araquili, va. No te hagas el araquili. No te hagas el araquili, la respetan, ¿no? La respetan, la respetan como jefe 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 Gracias. 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 libro se llama Kamasutra. Necesito que hagáis todas esas posturas para mañana. ¿Cómo? ¡Ojo, eh! ¡Ojo! ¡Cuidado! ¡Cuidado que vamos, eh! Claro, la chica mangaka, ¿no? Lo que está leyendo Foucault desde el principio ¿La que escribía esas historias? Es increíble esta serie, ¿eh? Me gusta lo bien enlazado y explicado que está todo. No es nada fácil. Que todo tenga sentido, ¿eh? Y que sea entretenido. Claro, y esta tipa como que los habrá dibujado a todos o algo así. O sea, sabe de la existencia de todos. Puede que sea incluso la... Profeta, ¿no? La creadora tampoco. Bueno, sí. La que se inventa los poderes. O sea, ella los dibuja de alguna forma. Sí, los profecita. ¿Sabes lo que te quiero decir? Porque es muy superhéroe, ¿no? Es muy poderes como ha escrito, como si fuera un TVO, ¿no? Como si fuera alguien que ha escrito la historia, ¿no? O sea, todo lo que vemos de anime es exactamente eso. Pero aquí está como muy claro. No sé. Bueno, gente. Dos episodios. Bastante interesantes. A ver qué me quedan. ¿Qué son? ¿24 al final? Son dos. Digo, para terminar este y empezar otro. Bueno, ya veré lo que hago. Pero ya mismo arrepezca. Ya mismo vamos a ver un anime también de la temporada que ha acabado. Para que estéis atentos y eso. Me voy, gente. Me voy. Hasta aquí me voy.